¿Ustedes creen que el compañero Abel va a ganar las elecciones? Tienen que demostrarlo en las calles, porque hay muchos compañeros con ñoñería. Ah, dicen algunos, no me responden llamadas. Otros dicen, no se deja ver de mí. Yo les pregunto, compañeros, ¿ustedes son cristianos? ¿Ustedes creen en Dios? ¿Y ustedes lo han visto? Entonces, ¿por qué le exigen al compañero que esté en toda parte y que todo el mundo pueda verlo? ¿Sabes qué me recuerda a ese video ahí? La comedia de Cheverísimo. Cheveris, hey, duro. El tipo que va a buscar empleo y lleva a un compañero de él para que dé referencia buena de él, ¿no? Ah, sí. ¿Fotógrafo? ¿Qué fotógrafo? Entonces, le preguntan, ¿usted es fotógrafo? Dice, sí, yo soy fotógrafo. Y dice el compañero que lo lleva para que le dé coba. No, que es fotógrafo. ¿Qué digo fotógrafo? El tipo director de fotografía. El tipo director de fotografía. Un pintor de fotografía. Lugueski es. Eso me parece que Danilo es el compañero que va a dar referencia a Diabuela. Pero así no, compañero, así no. Danilo le hizo daño. ¿A quién? ¿En qué sentido? A ver, comparándolo con... Contextualiza, por favor. Comparándolo con... Comparándolo con... Con Jesucristo. Con Jesucristo. Es que... ¿Tú viste el video? Sí, pero lo vimos, lo acabamos de ver. No parece porque es al contrario. No, vamos a ver. Por eso es que Mario tenía que estar en la quinta pata. Vamos a ver, vamos a ver. No, pero escúchame. Si tú ves, si escuchas el video, lo que hace la referencia que es Danilo es diciéndole a la gente que nadie presenta que Abel no es Jesucristo. Todo lo contrario, él dice, él dice textualmente, ¿Ustedes son cristianos? Sí. ¿Ustedes creen Jesucristo? Sí. ¿Por qué ustedes pretenden que Abel esté en todas partes? Porque ustedes se quejan de que no lo ven, de que no lo coge llamada. ¿Qué me está diciendo ahí? ¿Qué me está diciendo ahí? Que Abel no puede estar en todas partes porque él no es Jesucristo. Ahora, el marco de referencia al tú mencionar en una oración, obviamente, a un ciudadano, una persona cualquiera, y a Jesucristo, es lo que llama al modo decir, Danilo comparó a Abel con Jesucristo. Pero todo lo contrario, él está diciendo, él no es Jesucristo, él no puede estar en todos lados al mismo tiempo. No se sienta mal porque él no lo vea. Ahora, apelando a su capacidad, ¿verdad? A los que estaban ahí presentes, como dirigentes, de hacer el trabajo, aunque no vea al candidato, eso sí lo comparó a la acción, ¿verdad? Del creyente, de evangelizar, aunque no vea a Jesucristo. O sea, usted no lo ve, usted no puede esperar, tú comprobar que él existe, que Jesucristo te lo está viendo, que lo está escuchando, para tú evangelizar. Entonces, en ese simil, le dice, usted, compañero, no se siente esperar a usted ver a Abel, que él no es Jesucristo, no puede estar en todos lados al mismo tiempo, para otra vez el trabajo. Demuestre que usted lo apoya y que usted cree en el proyecto, trabajando, y no sentado en su casa, y que no, yo me voy a sentar porque no he visto al candidato. Si el mismo Danilo ve esta declaración de equidad, Mario, ahora dice, ¿qué? ¿Por qué no se me ocurrió a mí? No, pero que no soy yo. que no fue que a Danilo lo traicionaron sus ganas de crucificar a Abel. ¿Cómo sí? Pues la cosa, compararlo con Jesucristo, con la gana interna de crucificar a Abel. ¿Y quién lo comparó? Sí, porque después estoy inventando historias. ¿Verdad? No, Mario dice que no lo comparó, pero, sin embargo, dice, o sea, si ustedes no ven, ustedes no ven a Jesucristo, igual, no ven a Abel, pero igual tienen que creer en él. Ahí está haciendo esa comparación, ¿no? Y toma el nombre de Jesucristo, porque él pudo, él pudo tomar el nombre de quien. ¿Te imaginas a Abel con la barba? Está por aquí. Pero mi hermano, pero que él no, él, escúcheme, cuando tú haces, él hizo la comparación de el creyente que evangeliza, o sea, hace el trabajo aunque no ve resultados, no comprueba la existencia. Y está comparando al creyente con el seguidor político. Exacto. Porque sigue un líder. No está comparando a los líderes, no está comparando a Jesucristo con Abel. Todo lo contrario, cuando él habla de Jesucristo, debió tomar otro ejemplo, Mario. Obviamente, porque eso se presta para el morbo que lo que ustedes están comentando ahora. porque él fue que lo dijo, pero que el que más se compara con los seres humanos normales es Jesucristo, porque nosotros fuimos creados igual a ese merjazo. Mario está desperdiciando su talento. Mario está desperdiciando su talento. Entonces, yo te digo a ti, ¿qué pasa con el mestrado? Él debería estar defendiendo las películas de Disney. No, 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 al contrario, para que gane dinero. Lo que yo digo es, lo que yo digo es, Danilo, lo que dejó ahí precisado fue, que precisamente Abel no era Jesucristo. Él dijo, Abel no puede estar en todos lados al mismo tiempo. No sé qué es el que ustedes no lo pueden ver porque él no es omnisciente. Omnisciente. Y no es omnipresente. Él no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Entonces, no dejen de trabajar, demuestrenle que ustedes apoyan, demuestren que ustedes creen en el proyecto, trabajando. Mientras yo lo crucifico. Trabajando. Entonces, a eso fue que él hizo referencia. Y cuando hizo la nomenclatura de Jesucristo y de Abel, lo primero que hizo fue despegar, no, Abel no es Jesucristo. Él no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Deja su ñoñería, no te dé la metanza de que no lo ve y trabaje. Eso fue lo que él hizo. Ahora bien, se presta para el morbo, se presta, mira cómo estamos hablando aquí de que, de que, de que Danilo comparó Abel con Jesucristo. No, pero la verdad que, es que realmente lo comparó, Mario. Pero viniendo, es que tú quieres. Viniendo de, de una persona como Danilo Medina, Medina, que supuestamente es una persona que maneja muy bien el manejo de campañas y el manejo de comunicación hacia los votantes, hacia sus seguidores, es extraño que cometa ese grave error. Pero el que le puso el apodo del penco a Gonzalo Castillo fue Danilo Medina. No es la primera vez que él mete la pata así. No, eso, porque eso, hay que dársela a quien, a quien canalizó eso en la oposición y fue genial eso. Sí. Porque el penco era una palabra cotidiana aquí en la República Dominicana. Que significa mucho, grande y... No, penco, penco es un insulto. Por eso, sopenco, que sería el más penco de todos los pencos. Ok, nadie está discutiendo, nadie está discutiendo eso. Nadie está discutiendo el significado literal. Estamos hablando loquial, popular de aquí en Dominicana. El penco era algo... Todo el dominicano usaba el penco como algo grande. Tengo una penca hambre, tengo mucha hambre. Sí. Tengo un penco calor, tengo mucho calor. Exacto. Como algo jodido, no como algo grande. Ah, no, tú estás fuera. Es como algo jodido. Sí, está bien, está bien. Que se ha usado el término del penco. No, está bien, está bien. O sea, tú dices que se usaba como algo negativo. Fíjate, fíjate. Ok, pero a su posición, Mario, tú pusiste dos ejemplos pero eso es positivo. Pero claro, si lo dicen, lo decían. Bien, lo que yo digo es que fue un error mencionar en esa oración a Jesucristo e inclusive hacer la analogía de los seguidores del partido como los seguidores de Jesucristo. O sea, es un error. Pero aparte de eso, también me parece otro grave error y este como me es difícil de creer que no se adrede. ¿Cuál? El mencionar en público de lo que se les acusa a Abel, de que no coge la llamada y que los compañeros les es casi imposible verlo. No, no, Eso, decirlo, admitirlo, lo admitió. Sí, pero que él no dijo que Abel no coge la llamada, él dijo que no le coge la llamada en general, no es solamente Abel, sino compañeros que llaman aparte de la dirigencia, o sea, que hay, por ejemplo, para que tú entiendas, en una campaña electoral hay diferentes roles. Está el director operativo, está el director del sector esterno, entonces, la coordinadora de juventud y tal y tal. Muchos compañeros se quejan siempre de que estoy llamado y no me comunico, porque todo el mundo quiere hablar con la dirigencia. siempre hay necesidades para convocatoria de actividad de política, para logística, para montar un evento, una actividad, para coordinar una visita de los candidatos. Que no es Abel que no le cogen la llamada, que no coge la llamada, según tú. No, que no es su órgano, pero que no se refería exclusivamente a Abel que no coge la llamada, él habló en general, porque muchos compañeros se quejan de que otros compañeros, te repito, el coordinador operativo de la campaña o el secretario de X, dependencia del partido, porque está sumergido en la campaña, ah, no me cogen la llamada, aunque no le coja la llamada, él dice, trabaje, aunque tú no veas el candidato, trabaje. O sea, si usted es peledeísta y usted confía en el proyecto y confía en que estamos trabajando para llegar al poder, ¿usted confía en eso? Si usted tiene fe. Si usted confía en eso, siga trabajando, usted no puede venir a sentarse a no trabajar porque estaba llamando, qué sé yo, al coordinador del sector externo, Johnny Pujol, y no le cogió la llamada, ah, no, a mí no me cogen la llamada, no voy a trabajar. Porque así como está en la situación que está usted, hay otros cientos de miles de peledeístas que también están llamando y cuando viene cuando usted llamó que no le cogió la llamada, él está hablando con otro. Entonces dice, usted no puede tomar como excusa el que no se comunique con un compañero o el que usted no haya visto personalmente al candidato para no trabajar hasta que usted lo vea. Porque de aquí a que usted lo vea puede haber pasado un mes o dos meses. Entonces va a quedar dos meses sentado. Trabaje. Él se refería al equipo en general, en política. Eso no es exclusivamente a nadie. Muy bien. Y después, después menciona el nombre. ¿Verdad? Lo menciona. ¿Por qué menciona? ¿Y lo personifica? No, sí, porque hay un tema y siempre ha habido ese tema en todos los partidos con todo el candidato presidencial. Todo el mundo quiere ver el candidato presidencial. Eso es normal. Cuando Abel sale, por ejemplo, en una manifestación política, en una marcha caravana, cuando sale Leonel y cuando salga Luis, todo el mundo quiere ver al candidato. Todo el mundo quiere saludarlo y hablarle y abrazarlo. Entonces, si tú eres aspirante, por ejemplo, a diputado, ya tú eres, hubo un consenso y tú eres candidato o alcalde, a ti lo que más te conviene y tú políticamente hablando, electoralmente hablando, es que te vean con tu candidato porque tú quieres vender al candidato y el candidato te suma. Si yo soy candidato alcalde de tal municipio, yo quiero hacer una actividad donde estén mis candidatos presidenciales y yo. Y si no le ha creado eso y pasa un mes, yo me voy a decir, yo no he visto el candidato, no lo he podido ver para hacer mi actividad. esa es la queja. ¿Qué dice Danilo? Aunque usted no lo haya visto porque usted lo quiere ver porque le conviene políticamente, electoralmente y porque es práctico que usted lo vea. Por eso, no se para de trabajar hasta que usted lo vea porque usted va a ver en algún momento y usted en lugar de haber tenido un trabajo X más alto, lo va a tener inferior porque usted se detuvo, no se detenga. Si usted quiere en el proyecto, si usted quiere que este proyecto eche para adelante, que lo que usted espera que suceda lo agarre trabajando. Eso fue lo que, ese fue el mensaje que dio Danilo. Y todo el que es político y el dirigente estaba ahí lo entendió. Sí. Entendió. Ahora, hacia afuera, comunicacionalmente, los contrarios, evidentemente, quiere sacarle capital diciendo, Danilo comparó a Abel con Jesucristo, una afrenta cristiana y por ahí merece. Yo lo que entendí fue, sigan rezando que Abel viene. Oye, ahora tú eres. Parece una declaración de un positor. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Ahora, Mario está desprendiciando su talento. ¿Cómo desprendiciando su talento? Mira, has demostrado tener una gran habilidad para endulzar palabras que yo creo que son más difíciles de tragar que aquel tiburón podrido famoso. Mira, yo entiendo que tú quieras defender tus ideales y todo lo demás, pero hay que reconocer. Ideales suena bien, suena bien eso. Bonito, no estoy tratando de endulzar yo también. Ideales de Mario Herrera. De Mario, sí. Ahora, yo creo que... Ustedes ponen en duda mis ideales. No, no, a ti te estoy celebrando. Te estoy celebrando. Tú deberías ser el director de campaña o por lo menos de la imagen del partido completo con esa habilidad que tú tienes para endulzar la metida de pata que hace la gente. Mario, fue una metida de pata de Danilo. Sonaba bien en su cabeza, pero en la realidad no suena tan bonito. y no está de más reconocer cuando alguien se equivoque en algo. Sí, mira, la intención era, tú lo explicas así muy bien, pero no, la gente lo que entendió fue eso, que lo comparó con Jesucristo. No, pero por eso dije... Tú puedes suponer que adentro alguien se haya entendido lo que quiso decir, pero realmente él hizo una comparación con Jesucristo. Sí, pero hay un adagio popular que dice, la mujer del César no solamente debe aparentarse, no solamente debe ser seria, debe aparentarla. ¿Verdad? Es el punto. ¿Qué hay que decir? Que el tema de lo que la gente percibe al final o lo que la gente trasciende más de lo que es. Una cosa es que usted lo perciban, la gente entienda que usted es un maleducado, pero que al final tú no lo seas, ¿verdad? Que es la realidad, independientemente que otro trascienda, es la realidad. Entonces, yo lo que estoy diciendo aquí, poniendo en contexto, lo que Danilo dijo en ese momento no era para comparar a Jesucristo con Abel. Esa no fue su intención. Todo lo contrario, él dijo que él no era Jesucristo para estar en todas las partes, que sigan trabajando, ese era su mensaje. Ahora, al mencionar la palabra, el término Jesucristo para hablar de un tema político de Abel, se presta para lo que está pasando ahora, de que la gente diga, ah, Danilo vino y comparó a Jesucristo con Abel. Inclusive, a eso yo le sumo. Pero, quien comparó a la humanidad con Jesucristo fue Dios. O sea, Dios creó a Jesucristo y nos creó a nosotros a igualdad y semejanza de él. Y su hijo, su primogénito, que es Jesucristo, es un ser humano igual que yo. Ahí está la justificación. No es justificación, sino para la propia religión, para el cristianismo, es algo propositivo que Abel Martín y Jesucristo son lo mismo. Es propositivo que en los aspectos más importantes del ser humano o en la mayor parte se pueda hacer un contexto donde se involucra la figura de Jesucristo y se tome en consideración. Pregúntale a la iglesia o los cristianos si no les gusta que se tome como referencia en el ámbito político, médico, de ciencia, de estudio, de valores, la figura de Jesucristo. Claro que quieren porque eso es parte de evangelizar. Por eso tú ves a los cristianos ahora haciendo dembow. ¿Por qué hacen dembow? Porque es un formato para llegarle con el evangelio a los jóvenes que no están en la iglesia pero que consumen el dembow. Es una forma de evangelizarlo. Si la forma de que Jesucristo tenga preponderancia dentro del ámbito político, entre otras cosas. Compararlo con Abel Martínez ¿a qué te parece que estaría bien? Con Abel no. Sino el quehacer político porque nada se parece más nada se parece más a el ejercicio del perigo que hizo Jesucristo lo hace el discípulo y el movimiento cristiano que es una actividad política. Ahí está. ¿En qué? Nosotros somos la quinta pata. El primer político fue Jesucristo. Mario Herrera felicidades. No fue Moisés el primero. Delio Medina José Maracayo suscríbete comparte y comenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!